Hola niños y niñas de segundo básico, espero se encuentren bien. A continuación observaremos vídeo explicativo de la clase 6 que es la continuación de collage. Collage animal o insecto, clase 2. Objetivo, crear collage a partir de un animal o insecto mediante el uso de diferentes materiales haciendo uso del lenguaje visual de la forma y color. Collage. La clase pasada definimos que un collage es una técnica artística que consiste en el pegado de diversos fragmentos de materiales sobre una superficie. También observamos ejemplos de collage. Actividad. Continuaremos con nuestro trabajo de collage. Para ello reúne los materiales necesarios para trabajar. Croquiera con animal o insecto escogido, papel lustre, cartulinas, revistas, diarios, catálogos, entre otros. Es decir, el material que tengas disponible en tu hogar y con el cual hayas comenzado la clase anterior. Tijeras y pegamento. Lea atentamente los pasos a seguir. Paso 4. Finaliza con el relleno del animal o insecto escogido de tu collage. Recuerda que el tamaño de los papeles son de la uña de tu dedo índice. Paso 5. Comienza a rellenar una parte del fondo de tu trabajo. Puedes combinar colores y dar contraste a tu dibujo con diferentes tonalidades. Contraste de colores. Para recordar y poder entender mejor qué quiere decir colores contrastantes o contraste de colores, son aquellos que están opuestos en el círculo cromático. Es decir, los colores complementarios. Por ejemplo, el color amarillo, su opuesto es el violeta. Y si pensamos en el color rojo, su opuesto es el verde. La idea es incorporar colores que resalten respecto a los anteriores. Por ejemplo, la mariposa tiene en su relleno color rojo y amarillo. El opuesto del rojo es el verde y el opuesto del amarillo es el violeta. Esos serían los colores que podría ocupar para el fondo e incluso puede combinar ambos colores o utilizar uno solo. La próxima clase finalizaremos el relleno del fondo de tu colage. Avanza hasta rellenar la mitad del fondo. A continuación se presentan los indicadores de evaluación para continuar con tu trabajo y que te permiten visualizar el proceso para llegar a tu proyecto final. Indicadores. Utilizan el proceso el lenguaje visual para representar y desarrollar colage de animal o insecto. El uso del espacio muestra equilibrio entre las imágenes, líneas y formas. La composición sugiere la estructura y el sentido de lo que se comunica. Durante el proceso, el uso de colores, tamaño y forma de los papeles son los indicados para identificar el tema central de su colage. Su animal o insecto está completamente modelado a través de recortes de diferentes colores y formas. Se observa un desarrollo completo de la técnica. Comienza a cubrir una parte del fondo de su trabajo incorporando diferentes colores en contraste.